El gobernador de la provincia que se reunió la semana pasada con el presidente de la nación trajo un mensaje para todos los tucumanos. Y lo vi, el presidente de la nación, de muy buen ánimo, sereno, tranquilo, lo vi con ganas, con fuerza, conversé con él, así que estaba muy, muy contento, muy contento, obviamente planificando todo lo que viene hacia adelante. Me pidió que avanzáramos en los proyectos, que terminemos la documentación técnica de muchos proyectos, obviamente está en un proceso en el cual hay que acomodar muchas de las cuentas del Estado, digamos, y todos lo sabemos a eso, que la situación es compleja y la situación es muy difícil. Pero lo vi a un doctor Alberto Fernández, a nuestro presidente, lo vi muy confiado, lo vi sereno, tomando el barco, tomando el timón del barco con mucha firmeza y teniendo claro hacia dónde tiene que ir y la direccionalidad que tiene que tener. Así que, obviamente, me pidió que le transmita a todos los tucumanos el saludo de nuestro presidente de la nación y decirle que no tengan duda, que vamos a andar mucho mejor.